CONCIENCIA PLENA Regresar y estar presente La conciencia plena es la conciencia que emerge cuando ponemos atención, intencionalmente y sin juzgar, las experiencias de momento a momento. Aprendemos la conciencia plena por medio de establecer la presencia corporal y aprender a ver claramente y sentir plenamente el flujo cambiando de sensaciones, sentimientos, placenteros o no, emociones y sonidos. Imagine su conciencia como una gran rueda. En el centro de la rueda está la presencia consciente, y de ese centro un infinito número de rayos se extiende hacia el borde. Su intención ya está acostumbrada a abandonar la presencia, irse por los rayos hacia afuera y pegarse a una parte del borde una tras otra. Por ejemplo, tener planes de salir a cenar se puede convertir en una conversación desagradable, un autojuicio, una canción del radio, un dolor de espalda, un sentimiento de miedo. Nuestra atención se puede perder en pensamientos obsesivos dando vueltas sin fin alrededor de historias. Y sentimientos de todo lo que está mal. Si usted no está conectado con su centro, si su atención está atrapada en el borde, usted está desconectado de usted mismo y está viviendo en un trance. Aprender la conciencia plena nos permite regresar al centro y vivir cada momento con conciencia llena, por medio de la práctica de regresar. Regresar. Notamos cuando nos hemos ido y perdido en pensamientos, así llamamos nuestra atención de vuelta a la presencia basada en sensaciones. Esta habilidad tan importante se desarrolla por medio de los siguientes pasos. Ponga atención a despertarse de los pensamientos, comentarios mentales, recuerdos, planes, evaluaciones, historias, y descansa en la presencia no conceptual. Suavemente lleve su atención a su ancla primaria, dejando que esté en el primer plano mientras el dominio entero de estas experiencias sensoriales se queda en el fondo. Por ejemplo, usted podría estar descansando en la respiración, entrando y saliendo, como su base, mientras que también esté consciente de los sonidos en la habitación, el adormecimiento, una picazón o calor. Cuando notes que se ha perdido en los pensamientos, pare y suavemente regrese a su ancla, estando consciente de los cambios en su experiencia de momento a momento. Puede ser útil recordar que distraerse es totalmente natural, así como el cuerpo produce en sí, más la mente genera pensamientos. No hay necesidad de ver los pensamientos como su enemigo, solo dese cuenta de que usted tiene la capacidad de despertarse del trance de los pensamientos. Cuando reconoce que está perdido en los pensamientos, tomes el tiempo para salir del pensamiento y relajarse de regreso en la experiencia de estar aquí. Puede escuchar los sonidos, volver a relajar los hombros y manos y abdomen, relajar el corazón. Esto le permitirá regresar a la presencia consciente en el centro de la rueda, con los sentidos abiertos, dejando que la base esté en el primer plano. Note la diferencia entre cualquier pensamiento y la vivacidad del estar aquí. Cuando la mente se acostumbre, tendrá más momentos de estar aquí, de descansar en el centro y simplemente reconocer y permitir el flujo cambiante de las experiencias. Naturalmente, la mente todavía se perderá a veces en el borde, y cuando note esos momentos, suavemente regrese al centro. Regresar y estar aquí son facetas fluidas de la práctica de la meditación. Entre más usted habita la tranquilidad alerta del centro de la rueda, e incluye en su conciencia lo que esté pasando, más se suaviza el centro en sus orillas y se hace cálido y brillante. En los momentos en que usted no controla sus experiencias, cuando hay conciencia plena, sin esforzarse, usted entra en la pureza de la presencia. Esto es la presencia natural. El centro, los rayos y el borde de la rueda están flotando en su conciencia abierta y luminosa.